La sexta fecha del campeonato de clausura en Cancha del Bajo se va a estar jugando en la Liga Sabatina con los siguientes partidos. A las 14.30 horas, Colegio San Agustín Universitario, 15.30 Deportivo Amistad La Hornilla, 16.30 Manuel Rodríguez con Nacional Las Torres y de fondo 17.30 horas Real Victoria con La Villa Libre que dará Atlético Santelvira. La cuarta fecha de la Liga de la Amistad se va a estar jugando en el Estadio Tomás Vátex O'Inca. A contar de las 14.00 horas, Pitch Ball Restaurant San Antonio, 15.10 Barruetos Villalogroño, 16.20 Estudiantes Tívoli, 17.30 Horas Potros y Martínez y Ramos. Aplazado el partido entre Coyotes y Santos, Libre Colo Colo Junior. La agrupación Super Senior 60 está citando a todos sus jugadores para este domingo por tener ya su tradicional compromiso futbolístico con los deportivos Soy Incachico, Núñez, Santiago Unido y Mapochito del Monte. Las citaciones a las 10 de la mañana en el Estadio Tomás Vátex O'Inca. La vigésima fecha del campeonato oficial en la Liga de los Barrios se va a estar jugando este domingo a contar de las 10.30 horas. En cancha Leopoldo Quintanilla, Maestros del Cementerio La Cruz. En cancha Cerrillos, Benedicto Villablanca, Manuela Larcón. En cancha Balmaceda, Las Acacias, Juan Francisco González. En cancha Ostolazas, Los Tucanes con Balmaceda. En cancha Pedro Yañez, Villa Chacra Marín, Unión Media Luna. En cancha Esmeralda, Avenida Chile, Casa del Pilar. Y en cancha Chocalán, Doctor Fernández con Sol de Calama. La última fecha de la fase clasificatoria se va a estar jugando en los Super Senior 50. Estos son los compromisos. En cancha 2 del Estadio Tomás Vata, Arturo Prat con Wilco y Heriberto Mesa con el Conde de Mansoá. En Pomaire, cancha Clemente Álvarez, Independiente Verdemar, César Bacha con Pedro Yañez. En cancha Pudahuel, Pudahuel con Torino, Bella Esperanza con Clemente Álvarez. En Carmen Bajo, a las 10, Carmen Bajo Vaquedano y de fondo Villarreal con Juventus El Bajo. Mientras que en cancha El Bajo estarán jugando Real Sociedad con el Conde de Manso Pé. Ignacio Serrano con Manuel José Benítez. Y en el partido de la fecha, lo animarán a contar de las 12 horas y 15 minutos, Santa Elvira y Unión Libertad en busca de la clasificación a la liguilla por el título. La tercera fecha del campeonato de clausura se va a jugar en Mayarauco este domingo a contar de las 14 horas. Escudo de Chile Bandera, Nacional Molino San José, Independiente Bernardo Larraín, Lidia Mate con Alianza, Iris de Pahuilmo con Unión Santa Teresa, Libre Flor de Chile. También la tercera fecha se jugará en la Asociación de Fútbol Manuel Rodríguez a contar de las 13.30 horas con los siguientes compromisos. Unión Loica Santa Eliana, San Eugenio Levante, San Juan con el esfuerzo, América Domingo Nacional, Flor de Mandinga San Manuel, San Alfonso Estrella de Popeta, Unión Culiprán Unión Lumbreras, San Rafael Estrella de Culiprán, La Cabaña con Carmen Bajo. La novena fecha del campeonato oficial este domingo a contar de las 13.30 horas se va a estar jugando en la Asociación de Fútbol Urbano, en cancha Pudahuel, Pudahuel con Balmaceda, en la cancha 2 del Estadio Tomás Bata, Llanunido Baquedano, en cancha Leopoldo Quintanilla, Padre Hurtado con Mirasol, en cancha El Pimianto, Francisco Huérchez con Santa Elvira y en cancha Balmaceda, Pablo Lizama con Diego Portales. En Anfur San José a contar de las 14 horas se estará desarrollando la quinta fecha del campeonato de clausura, Las Mercedes Unión Esmeralda, Unión Chile Arbolito, Unión Libertad San Ignacio, El Tránsito Unión Malalhue, Unión Estar con San José y Cuncumén con Ibacache Alto. La quinta fecha de la Ligua por el título y en la Ligua de Consuelo, ambas en su segunda fase del campeonato oficial se va a estar jugando en Anfur Chocalán a contar de las 13 horas de este domingo. Por el título jugarán Bella Esperanza, Unión Santa Rosa, Defensor El Cristo, Unión La Viluma, Santa Victoria con San Luis. En la Ligua de Consuelo estos son los partidos, Santa Matilde El Bajo, Unión Pabellón Colonia Puange y Gabriela Mistral con Huachumbajo. En Anfur Bollenar solamente se va a estar jugando un partido pendiente este domingo a contar de las 14 horas en Cancha Rumay, estrella de Rumay con Cerrillos.